Apostamos al fútbol femenino, si bien va a ser el comienzo los miércoles y los sábados, bueno, preparándonos para participar en la Liga Esperanzina el año que viene, es algo que se viene y bueno, creo que hay que adaptarse y hay que acompañar a las chicas que tienen voluntad de, por lo menos, hacer un deporte, ¿no? Bien, San Carlos siempre fue muy conocido por el fútbol femenino, ¿no? Allá por las puchitas y demás, pero que ahora puede hacerse de manera organizada, oficial, bajo un torneo, en los clubes también, ¿no? Siempre eran libres, también tiene mucha importancia y bueno, y que se puedan abrir las puertas de las instituciones. Sí, sí, Meli, también a nosotros nos lleva un compromiso más, estamos preparando vestuarios, estamos preparando todo un sector para que se sientan cómodas y bueno, y crecer como viene creciendo Progresista, como todo el mundo lo ve y la verdad que felicitar a las chicas que vienen a empezar a jugar a Progresista y bueno, invitamos a todas las que quieran participar, que están las puertas abiertas y que solo tienen que venir a informarse como para empezar las prácticas, ¿no? Y bueno, también te quiero destacar que estamos trabajando en la segunda etapa de la cancha de fútbol 5, que si Dios quiere, la podemos llegar a terminar, la vamos a terminar, estamos trabajando fuerte como para tener una actividad más en el club, ya que se viene el verano y se viene un poquito a todo lo que va a ser pileta y parque, así que estamos trabajando fuerte en eso, otros aportes también como el CAM que viene el fin de semana, está full, si Dios quiere el tiempo nos va a acompañar, así que estamos trabajando como siempre en estos tiempos difíciles, muy difíciles, apostando a que Progresista lentamente siga creciendo, ¿no? ¿Esta cancha de fútbol 5 en qué etapa está? Ahora estamos con el movimiento de suelo, ya se cotizó todo el movimiento de suelo, estamos preparando y mañana o pasado vamos a estar definiendo lo que va a ser el piso sintético y bueno, ya están casi todos los números terminados como para ver si lo podemos terminar antes del fin de año como para empezar la actividad, que creo que a nosotros nos va a dar una gran rentabilidad en estos tiempos difíciles como para seguir invirtiendo en otros sectores, ¿no? Y realmente Progresista la necesita, ya que tenemos mucha gente que la está pidiendo y vamos a tener dos, una sintética y una de tierra, pero bueno, la verdad que hacemos un gran esfuerzo con esta comisión del club, la verdad que nos juntamos, tenemos muchos tiempos, muchas horas trabajando en este club, ¿no? Totalmente, y le va a dar otra cara, ¿no? Porque es bien en el ingreso de lo que es el predio, ¿no? Sí, sí, justamente es un lugar estratégico para toda la gente que quiera dar una vuelta alrededor de la plaza, va a ver la cancha de fútbol 5, estamos preparando una buena eliminación, un marketing, así que la verdad que muy satisfecho y agradezco a toda la comisión que me apoya y que estamos trabajando muy fuerte, ¿no? Y también quiero destacar que el día 29 también va a haber un encuentro de fútbol, el segundo encuentro de Progresista, de Escuelita, que también viene fuerte, la Escuelita creciendo muy rápido, así que bueno, solo queda de trabajar y bueno, hay cosas que salen bien y cosas que no, bueno, las que salen bien las felicitamos y la que sale mal, trataremos de corregirla entre todos.